Hey mis buenas a todos aquí yo Juegeran3Gameplay y el día de hoy voy a jugar MaskedShotter porque voy a mostrar un truco que nunca he mostrado pero eso es un trucazo, lo voy a mostrar aquí voy a poner aquí 2018, yo siempre pongo un mundo que quepan 4 personas no, que quepan, si, que sea así en ciudad ya, listo, vamos a ver voy a enseñar un truco muy interesante que he aprendido porque yo he visto, lo descubrí yo mismo yo mismo lo descubrí porque un día me pasó que yo estaba pasando por una parte y descubrí el truco de repente, me salió lo que hay que hacer es que me tengo que montar acá luego me debo montar, espera la idea es que también alguien se conecte y cuando alguien se conecta, lo puedo reventar con este truco venga, que está pasando, me estoy cayendo ya me caí dos veces, eso no va a volver a pasar vamos, vamos, nos metemos por aquí ay no, no equivocarse, no pues bueno, este es mi mundo favorito porque tiene más trucos a ver, yo le subo más el volumen a esto me meto por acá, ahora salto acá y esta zona es un edificio, les voy a mostrar esto es un edificio vea, y cuando uno se mete, son como muros invisibles hasta me puedo meter por acá y esto está como bugueado, no sé mira, hasta puedo disparar desde acá y el que aparezca por allá, lo reviento así que pues bueno me hago en esta parte lentamente me muevo y tengo que pegar un pequeño saltico y mire me hace saltar automáticamente pero tengo que llegar hasta donde si yo quiero llegar hasta, por ejemplo ese techo de allá o el techo de allá tengo que pegar un super salto mire, este mapa no está terminado le falta terminar ojalá los administradores puedan ah, se me tisqué Chevrolet a ver Dios a ver vamos a jugar un ratico espere, yo lo troleo lo quiero trolear con los trucos a ver ¿dónde está? yo quiero hacer el salto más alto de Masked Shotters me interesa mucho porque nunca lo he logrado en video pero llegar al edificio más alto eso es un logro para mí ay, me caí muchos van a creer que esto es puro hacker no, estos son trucos que tiene el mapa es porque el mapa como está buggeado le permite a uno hacer infinidad de cosas bueno, ese man se perdió yo no sé dónde está voy a hacer lo mío mejor me voy a meter acá, vean saltamos acá ¿qué? WTF? ¿qué cojones, tío? WTF? WTF? Dios ¿sí viste? ese fue el salto más alto de Masked Shotters wow ¿dónde estás? ¿qué está haciendo? ¡ah! este man es bobo se cayó el mapa mire dónde estoy yo puedo llegar y todo hasta por allá pero mira estoy aquí tan arriba ay, ojalá alguien se meta es que eso es lo malo si ve si hubiera permitido que se metiera más personas y se salió pues bueno voy a hacer una pausa voy a jugar en una ciudad donde hayan más personas voy a intentar hacer el truco nos vemos pues ¡oh my god! ¡está aquí! ¡ay, ay, ay! me mató me mató es que este este es el salto más alto de Masked Shotters me salió casi a la primera no a la tercera ¿con qué él también haciendo trucos? vea esta arma dispara una elegancia o sea es que este arma tiene un arma este juego tiene un arma no me diga que se volvió a caer ¡ay! mira cómo lo dejé what the fuck lo dejé colgado vea ay no ¿cómo salgo? o no ay no ay no ¿sí viste eso? pegué un salto ahí todo raro espérate ¿qué cojones si lo viste? se buggeó se buggeó míralo míralo sí, sí pero le da la chiripiorca pues a ver a ver ¡ay! ¡oh! me dio la golpiza vamos a cambiar de arma voy a volver a intentar hacer el truco este es el único truco que se conoce este bobo es que es que no no puede ser más idiota no fue mi culpa no fue mi culpa es que ese man ese es el único truco que se sabe what the fuck no 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 ¿qué pedo? ¿qué es esto? es que este man es de otro país y se llama es de Chevrolet o Chelobeck no sé ¡ay! se conectó CJ ¡ay! ese man ese man es de GTA San André what the fuck no 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 ¿qué pedo? no ay no no me lo puedo no no me buggeé bueno una pausa y me salgo de aquí silencio no me ha visto míralo por acá míralo míralo lo voy a seguir a ver qué está haciendo míralo vélo vélo se montó por allá no me ha visto no me ha visto ¡pum! ¡ay! ¿pa' dónde se fue? ¿pa' dónde se fue? se asustó vélo ahí ¡jajaja! Dios que mata a la que le pegué y tú también espérate uy no qué cajita no es que este juego está de lujo güey también podemos tirar granadas ahí vea ay no ahí ahí ¡oh! ¿qué es eso? me mató bueno me voy a dedicar a hacer el truco ¡dios! ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? lo maté de una manera horrible a ver metámonos acá yo como que he mejorado en este juego cada vez descubro nuevas cosas ve casi hago el truco eso eso como que es un teletransportador lo subí a uno pero el salto más alto que hay vea vamos a ver si me da uy casi vea 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 what the fuck ¿qué cojones? definitivamente este es el salto más alto de Masked Shooters me maté me maté me maté ¿y usted qué está haciendo aquí amigo? porque está negro vea lo veo como negro ya me iba a disparar este mani yo soy así siempre cuando no me ven los tengo enfrente yo les disparo antes de que me maten bueno ya estoy aquí en el tejado no me demore mucho apenas termine la pausa ya lo maté bueno estoy aquí arriba y cada vez se le sube el volumen a esto a ver me vio se está metiendo por allá a ver aquí no alcanzo a ver yo miro se salió CJ yo pensé que CJ no era cobarde vea ese man como está de buggeado que home te estoy filmando estoy filmando tu muerte debí poner 2019 para que se metiera más gente a ver yo nunca he saltado a este edificio vea la primera vez que me monto por acá what the fuck donde estoy ay no vea donde paré paré en el parquecito ay es que no me lo puedo creer que hágale bueno se va a meter a lejos si se va a meter a lejos vea acabé de ganar la partida y todo bueno Chelobec no me quiere matar porque se hizo amigo a ver si me puedo vea me puedo montar en el ay no me va a matar este desgraciado ah es usted ey soy yo yo soy el yo estoy aquí alejo estoy aquí estoy aquí este soy yo vamos vamos no se confunda ey que estás haciendo te voy a reventar espere 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 ay perdón mate al que no era voy a llegar con esa arma no vea la mía ay ay voy a llegar antes que usted eh ay eso ah vale stop shot voy a poner aquí en el chat stop listo voy a ver si puedo saltar acá ay ay what the fuck otra vez alejo alejo estoy arriba míreme estoy aquí ay no me va a matar es que debí caer en un edificio más alto que no me mataba uy stop uff dios hasta donde me monté hasta la tercera vez que me monto alto uff vale vale lo voy a volver a intentar creo que ya ya le cogí el truquillo a esto vale pero voy a intentar caer no es que estoy muy alto voy a morir no es que esto no salta muy alto acá 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 me mate otra vez pero me mate el me vio me vio me vio saltar te vi saltar creo que creo que puso eso no se algo así voy a ver si lo traduzco en el video es que ese man hablando inglés y yo español alejo estoy aquí ya me vio estoy aquí con usted en el otro lado aquí 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 ya me vio yo no puse yo no puse rpg porque vamos venga usted habla también inglés uy yo no sabía ve alejo hágase ahí eso salte ya lo logró ¿dónde estás? ey ¿qué pasó? a ver a ver es que vea se metió y es que turquillo y se volvió a salir ese man uy ve esta vez si salte muy bien estoy aquí arriba alejo ah pero me va a matar ah vale mi misión es llegar al edificio más alto ey no la ya mataron ve no lo maté o si no te mato a ti más fácil a ver ey yo ey 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 esa arma tan sofocante vamos a ver acá vea este ah no creo que salte muy alto otra vez ay no bueno si lo si llego a ese edificio voy a hacer una pausa y si llego allá lo muestro ok o si no pues sigo disparando así primer intento vamos vamos aquí 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 eh lo logré lo logré lo logré espérate espérate lo logré lo logré a la primera vez lo 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 logré lo logré uy estoy en el edificio más alto del juego ve nunca había llegado a este nivel dios esto está de lujo me encanta vea estoy en lo alto ya aquí puedo reventar más fácil vea ay de lujo uy aquí puedo ver y todo arriba aquí arriba aquí aquí hola dios esto está de lujo dios vale me encanta me encanta este truco wow acá todo se ve nublado y donde me caiga yo creo que vea ya se unió a la partida a lexis ya lo mate vea como quedó muertito yo aquí soy el rey pues bueno este era todo el video dios ahí lo mate yo soy el dios del juego yo soy el el mejor jugador del juego prácticamente bueno me van a mejorar porque de pronto como ya ya descubrieron el truco los que vieron este video de pronto ya saben el truco vea ya me metió por allá a ver si lo veo ya se vea metió por allá que elegancia se cayó pues bueno me está intentando matar pues bueno gracias por ver el video y aquí se despide fueran tres gameplay me despido en el tejado más alto del juego mira dios que elegancia así que así que pues bueno gracias por ver el video y aquí se despide fueran tres gameplay adiós bye y aquí se despide ¡Ay!